Bueno, este es el árbol, el árbol empresarial, como pueden checar, es totalmente de metal, totalmente de metal. Este es el árbol que les gustaría a todos los empresarios. Y aquellos que dicen que ven por el medio ambiente, toda esta onda, también recordar que las energías limpias, entre comillas, por ejemplo, las que son las hélices, las aspas, las que generan de aire, las energías de aire, los aerogeneradores, las aspas, son de árboles. Y si no tenemos la conciencia de plantar, pues de todos modos no tiene chiste de tener energías limpias, porque esos aerogeneradores también van a producir una deforestación. Ahora las imágenes de cómo se ve esto de noche. Y bueno, este es el árbol ya en modo nocturno, como pueden ver, genera mucha oxigenación, genera mucha inversión, ¿no? Estos son los árboles que quisieran los empresarios. Estos son los árboles que quisieran los empresarios. En el aspecto de que genera más, genera más invertirle... Aquí estoy con mi supervisor. Aquí genera más meterle fierro. En vez de plantar árboles, mejor fingir que existen árboles. Aquellos que piensen que las energías renovables, las energías limpias son 100%, bueno, todos esos aerogeneradores, que son esos ventiladores grandes, esas hélices, esas propelas, son hechas de madera. Como no tenemos la costumbre, como no tenemos la costumbre de sembrar, de plantar árboles, esos aerogeneradores que son de energías limpias, también van a ser un problema en un futuro.